Tengo que decírtelo al oído Tengo que decirlo sin pensar Vamos a bajar junto a la tribu Llevo pluma de águila real Y por lo menos nos sienta mal Cuando perdemos queremos más Tengo que acabar con este ruido Tengo que aprender a pelear Vamos a tener que hacer el indio Por una cuestión de seriedad Y por lo menos nos sienta mal Cuando perdemos queremos más Vamos caminando algún camino Y cantamos si hace frío Lo que haya que cantar Vamos bordeando el oleaje Y quemando el equipaje O lo que haya que quemar Tengo que abrazar el fuego amigo Tengo que abrazarlo hasta temblar Vamos a acabar con el hechizo Vamos a salir sin calentar Y por lo menos nos sienta mal Y por lo menos nos sienta mal Cuando perdemos queremos más Vamos a ver sin calentar Vamos caminando algún camino Y cantamos si hace frío Lo que haya que cantar Vamos verdeando el oleaje Y quemando el equipaje O lo que haya que quemar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!